Por no respetar un señalamiento de alto, la conductora de un transporte de personal ocasionó un aparatoso accidente en la colonia Ignacio Zaragoza, el cual dejó cuantiosos daños materiales. Como responsable del percance, fue señalada Carla Alejandra, de 31 años, quien alrededor de las ocho horas de este jueves circulaba de Poniente a Oriente por la calle Hugo Castellanos en un vagón de transporte escolar. Fue al llegar al cruce con la calle Eucalipto, donde la mujer no hizo el alto correspondiente y se atravesó al paso de un Kia que se desplazaba por esa vía con dirección hacia el sur. La conductora del automóvil, Cristina, de 40 años, no logró detener su marcha e impactó al transporte, por lo que ambas unidades resultaron con diversos daños. Se dio a conocer que ninguna persona resultó lesionada tras lo anterior, por lo que agentes de tránsito municipal se encargaron de tomar conocimiento y deslindar responsabilidades entre las involucradas, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez. Gracias por ver el video.